Empezamos. Buenos días Álvaro. Estamos en el taller de Álvaro y Geray. Geray está un poco despistado ahí con los modos. Pero bueno, Álvaro ayudará, ¿no? Me ha dejado Álvaro con el marrón aquí. Es un chistecillo. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy vamos a ver cómo localizar los fusibles del buggy GMX de 8 voltios. No dame los pinganillos puestos. Está parado. El problema ¿Por qué hacemos esto? Hay algunos modelos de coches que cuando hacen funcionamiento se paran y se vuelven a encender solos o se paran y no avanzan. Normalmente eso es porque hay una mala conexión y el fusible se ha roto. Entonces, si fuese el fusible, lo único que tendríamos que es comprobar que los fusibles no estén calientes. En el momento en que estén calientes quiere decir que el fusible está roto. Que habría que cambiarlo. Simplemente seré cambiarlo para solucionar el problema y ya está. Pero claro, hay que quedar con él. Y vamos a ver en este modelo en concreto ¿Dónde está el fusible? El buggy de 4 motores de 12 voltios. XMX. Exactamente. Se le abre las puertas, la rueda de goma, la rueda de amortiguación de verdad. Fijaros que lleva aquí a hablar amortiguador. La caña. Y bueno, los fusibles están en el capó. Fijaros en los fusibles. Sería mejor hacerlo ahí, Álvaro, porque tenemos la etiqueta. Venga. Una etiqueta ahí. ¿Guay? Guay, perfecto. Vale, pues seguimos. El capó para quitarlo, tiene el botón aquí. Simplemente meterlo para adentro. Exactamente. Aquí están las tripas del bicho. Aquí nos encontramos con todas las tripas, como tú estás diciendo. Con el receptor, las dos baterías, los altavoces, cables de luces, cables de los motores. Este es el motor de dirección. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver dónde están los fusibles. Este coche en concreto lleva dos fusibles. Cuando todos los demás llevan uno. Entonces tenemos que ver dónde están y comprobar que estén calientes o no estén calientes. Fijaros que los fusibles realmente es esto. Esto es los fusibles. Eso ni los cables ni nada. Simplemente esta pieza. ¿Vale? Esta pieza en el caso de que esté efectuosa pues simplemente sería desconectarla. Bueno, nosotros vendemos piezas esas, ¿no? Sí, hombre. Ahí en industry.com pueden comprarla. Vale. A ver, fijaros. Que si los fusibles, fijaros que los desconectados, sin los fusibles no funcionaría. Pero si están defectuosos, pues obviamente el coche no va a tener un buen funcionamiento. Ya os digo que los problemas que tienen normalmente los fusibles es que el coche va en funcionamiento y se para y se enciende cuando quieres. o, claro, es cuando realmente es cuando se calienta todo. No te la duda, mejor cambiarlo, ¿no? Claro. Pero ya te digo, en cuanto le pase eso, si tú te llegas aquí al capó y ves que los fusibles... Está caliente. Es por eso. Es por eso. Y además, no se van a arreglar así porque sí. Es preferible dejar el coche, buscar un fusible y cambiarlo. Y eso, ¿por cuánto vale eso? Pues no sé, pero es una pieza bastante rentable que... Fijaros que... Bueno, que se pongan en contacto con... Sí, se pongan en contacto con nosotros. Por teléfono o por WhatsApp. Exactamente. El número 950-100-178, que es el número de por venta. El número de la tienda en general es el 950-100-135. Vía WhatsApp o por teléfono se puede contactar. Y preguntar por las piezas de los fusibles o cualquier otra cosa. Y bueno... Hemos dicho que tiene dos. Sí, tiene dos. Puede ser que haya que cambiarle las dos piezas. Sí, además es recomendable que si uno falla... Cambiarle los dos. Cambiarle los dos directamente. Vale, perfecto. Y bueno, pues para llegar otra vez sería otra vez poner el capó y a seguir jugando. O sea, no tenemos mucha...